Miren, te ven en la calle! Bueno, hoy tenemos una entrevista súper especial con un fenómeno que está subiendo, pero óyeme, con una calidad impresionante, señor, usted no se imagina. Este muchacho, yo pienso que de aquí, es que en muy poco tiempo, menos de un año, yo pienso que él se va a quedar con todo. No solamente con Puerto Rico, sino a nivel internacionalmente. Estoy hablando de Kevo. Kevo, Kevo. Me va indicando, Julio, estamos activos. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Agradecido de estar aquí en New York City, rompiendo. Trabajando mucho y ha hecho mucho trabajo. Mucho trabajo, enfocado en el trabajo. La primera pregunta es ¿qué significa Kevo? Kevo, pues... Yo estaba buscando un nombre que fuera... A mí me gustan las cosas sencillas y que sencillo se escuche brutal. Sencillo, pero que te llama la atención, pues... Yo quería algo que fuera como mi nombre, que es Kevin, pero con algo. Entonces, antes todos los artistas eran como por decirlo, Kevin el exótico, Kevin el rústico, ¿me entiendes? Pues yo quería algo así. Pero ¿sabes qué? Nunca apareció. Todo el mundo me conocía por Kevo. Kevo, Kevo, Kevo. Y yo inconscientemente, pues ya me estaban dando ese nombre y yo no lo sabía. Y yo buscando, yo buscando. Hasta que... Yo me dice, papi, si a ti todo el mundo te dice Kevo. Ya tú tenías el apodo. Ya yo tenía el apodo inconscientemente. Y yo buscando, ¿qué apodo me pongo? ¿Qué nombre? Y yo decía, me conocen por esto. No me voy a hacer otro nombre. Para que entonces todo el mundo como que... ¿Sabes qué? No, me quedo con el que ya todo el mundo me dio y me quedé con ese. Sí, porque hubo una época en el reggaetón en que todo el mundo tenía, por ejemplo, Don. Don Omar. Dan Chesina. El República Dominicana. Algo, exacto. Oye, sí, 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 sí. Todo el mundo tenía como que algo. Como, Ñango Flow. En los latinoamericanos era... Kevo Flow. Lil Pump. Lil Wayne. Lil Zen. Todo el mundo es lo que tiene esa línea. Pero mira, me da mucho gusto tenerte aquí en la calle. Gracias. Y el hecho de saber, viejo, que tú estás rompiendo tan duro. Eres un talento nuevo. De la compañía Visión Quintana, ¿correcto? No, Visión Quintana. ¿Esta compañía se fija en ti hace más o menos cuánto tiempo? Hace... Te diría que como un año. Un año. Como un año, sí. O sea, que de un año para acá tú vienes trabajando. Sí. Y a nivel profesional o a nivel ya en la música, ¿cuánto tiempo tú tienes en esto? A nivel profesional, desde que lanzo mi primer tema bajo la disquera llevo siete meses de carrera. Pero antes de eso, yo llevo soltando música por SoundCloud y por mis redes desde los 16 años. Ok. Y haciendo música por pasión, pues como desde los ocho o nueve años ya yo estoy haciendo música. Me gustaba escribir, lo que era. Y hacer música hacía mis ritmos y todo, yo hacía ritmos, pero todo fuera por hobby. Nunca lo hice con ningún interés de sacarle dinero. ¿Tú pensaste en algún momento que tú ibas a tener este éxito que tú estás teniendo? En menos de un año, óyeme. Hay gente que tienen 15 años en esto y no han pegado un disco, papá. No esperaba que fuera así. O sea, no, no. Siempre lo soñé, siempre lo vi como algo posible, ¿sabes? Pero vivirlo es diferente. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Pfff. Muy rápido. ¿Cómo era tu vida antes de estar ya en este proceso musical? Pues mi vida antes yo pienso que era más tranquila. Era más o menos lo mismo porque siempre estaba en el estudio. Siempre lo mío ha sido la música, que en parte no cambió mucho, pero ahora tengo más trabajo, ¿me entiendes? Es más o menos lo mismo, pero con más trabajo, más ajetreo. Ahora sí la música tengo que hacer. No es como antes que yo iba para el estudio y así no sale chévere. Ahora lo es lo mismo, el mismo máquina con más trabajo, más trabajo. Y veo, 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 viajo, conozco un montón de gente. O sea, esas son las cosas gufiadas así, porque me gusta lo que hago. Para mí estar en el estudio, eso es brutal, ¿me entiendes? Ir a grabar, por ejemplo, con Ñengo, brutal. Sí, ¿me entiendes? Eso yo lo disfruto, todo lo que está pasando. O sea, es que imagínate, por ejemplo, de antes de tú estar firmado y de tú trabajar profesionalmente como tú estás trabajando. Yo lo soñaba, imagínate. Esos artistas tú lo veías, por ejemplo. Yo lo soñaba, loco. Imagínate, todavía, yo supongo que el sueño de cualquier artista en la faz de la tierra es conocer a Daddy Yankee. Claro. O conocer a estos artistas así de ese nivel. Y de repente tú poder trabajar con ellos. O sea, los chamaquitos de Puerto Rico y de RD son enfermos con Ñengo Flow. Entonces, de repente tú estar ahí, en ese momento, con un Ñengo Flow en el estudio. Yo no hablé. Mira. Yo no me atreví a hablar. Yo no me atreví. Yo no lo creía. Yo estaba así, yo. Ese Ñengo. Y tú dices, que mierquina. Pero yo estoy con Ñengo en el estudio. Vaya. Así, papi. Así, así. Tú eres Ñengo Flow. Sí, papi. ¿Entiendes? Súper humilde el pana. Claro, baby. Me hacía sentir como que, como no estar con un artista, así como que estaba con otra persona normal, ¿me entiendes? Y te trata súper cabrón y todo. Te tratan bien. Y yo me quedé como que... ¿Qué dio consejos en el estudio? Me dio muchos consejos y me dio la mano y me apoyó desde el primer día, Ñengo. Que, de hecho, Ñengo fue mi primer featuring. Fue la primera persona que montó un tema conmigo y zumbó sin miedo. ¿Qué te gustaría grabar a ti? O sea, que tú digas... Bueno, grabar con este tipo es algo grande por mi carrera. ¡Frío! Quisiera grabar con... Que hace frío, ¿verdad? Hacho hace un frío, papi. Quisiera grabar con Yankee. Quisiera grabar con Don. Quisiera grabar con Bad Bunny, con Nicki. Quisiera grabar con Ozuna, con Anuel. Hacho, hay muchos artistas que yo quisiera grabar, de verdad que sí. El género de Puerto Rico siempre se renueva. Siempre. Siempre. Tú sabes que en los 2000 era, primero, el gran Tejo Calderón, que fue el que abrió ese género para todos ustedes. Luego viene la generación, ahí me invito que Wisin y Yandel, que se yo quién, que Torel Fader, bla, bla, bla. Luego viene la generación interesantísima de Anuel, Ozuna y todos los muchachos. Luego viene la generación actual, en donde está Darell y están todos ustedes que son los que están entrando ahora en la escena. ¿A qué tú crees que se deba que la música de Puerto Rico siempre se renueva? Siempre trae una nueva camada. Cada tres o cuatro años trae una nueva camada de artistas. Por ejemplo, tú perteneces a esta nueva generación de la música en Puerto Rico. ¿Qué tú crees que se deba a eso? Pues yo pienso que, yo pienso que es que hay mucha hambre de crecer y de ser diferente. Yo pienso como que no somos conformes con solamente lo que hay. Siempre yo pienso que el artista busca, o por lo menos yo como artista, siempre busco otros estilos de música y expandir como artista. Que pienso que eso es lo que quizás por eso no nos quedamos con un mismo estilo. Cada vez nos cambiamos porque yo por lo menos me aburriría siempre haciendo lo mismo. Y pienso que hay un momento que uno lo cambia, ¿me entiendes? Para no sonar monótono. Y así mantener las cosas fresh siempre. Sí. Tú has grabado trap, o sea, se te conoce por el trap. Ahora estás haciendo reggaetón, muy buen reggaetón. Pero, de repente, ¿tú te has visto en la capacidad o tú crees que tú podrías tener la capacidad de fusionar otro género como la música electrónica, de repente un ritmo tropical, con el reggaetón, o sea, un mambo? No sé, ¿te gustaría experimentar o solamente te quedas en reggaetón y trap? Mira, pues yo, como te había dicho, yo también soy productor y sí he hecho fusiones. He hecho trap con guitarra eléctrica, he hecho dembow con baterías de trap. O sea, que yo pienso que eso sería algo que cambiaría el juego ahora mismo, que quizás no muchas personas están haciendo, pero esas fusiones yo las veo venir, ¿sabes? Es algo que en la música música, por decirlo así, lo hacen, ¿me entiendes? Yo pienso que en la urbana lo pueden hacer y la llevarían a otro flow, ¿me entiendes? Vamos para la música dominicana. Hablaste de dembow. Sé por ahí que viene algo con el alfa. Consíganme algo este hombre que se me va a congelar, por dios. Demelo un abrigo. Esto es imposible aquí. Esto está de 105 abajo, cero. No me pongan a sufrir a Kebo, señores. A frío pingüino aquí adentro. Mira, este... Háblame de Kebo, de la música urbana dominicana. Wow, sí. Por favor, dale. Tenemos la pampara prendida. Pónganmele algo, que este es el artista de oro, ¿eh? No me lo dejen que se congele. Esto es en vivo aquí, o sea, no importa. Mira Kebo, de la música urbana dominicana, papá. Ya, wow. ¿Quién tú crees que sería una buena colaboración contigo, que haría un buen sonido contigo? Pues... Tengo una colaboración con Químico. Tengo una con Amenazi. Que de verdad, las dos, las dos, las fusionan. Me gustan mucho. ¿Y reggaetón? Sí, las dos son perreos. Pienso darle a la línea del perreo duro, duro, duro. ¿Te vas a cantar más trap? ¿O solamente te vas a ir reggaetón? ¿O vas a hacer tu trap de vez en cuando? Oye, sí. Hago de todo, de verdad. Yo voy a seguir haciendo perreos por ahora, porque me gusta lo que estoy sacando en los perreos. Pero, cuando haya que darle al trap, que se agarren con dos manos también. Ok, ok, excelente. ¿Cuáles son los temas que estás promocionando ahora mismo y lo que viene? Pues, ahora mismo, 105 Fahrenheit Remix. Ya contamos con más de 70 millones de views en YouTube, gracias a Dios. Farandulera, que es mi nuevo sencillo. Ya contamos con más de 5 millones también en YouTube. Y lo que viene por ahí es Power, junto a J. Cortés y Darell. Y el Efecto Remix de Rauw Alejandro, Chencho Corleone con Ligiano y Dalex. Wow. Wow, señores. Vienen mucho, mucho. Oye, te dije, vienen mucho trabajo. Baby, yo no paro de trabajarlo. A mí lo que me gusta es salir de aquí y dar las entrevistas y ir para el estudio. Eso es, eso es. Ahí. Me dijiste que viene un featuring con el Alfa. También estamos cuadrando eso. Quisiera que ya todo se dé, de verdad. Yo, brother, tengo tantas colaboraciones que quiero soltar. Eso es, eso es. Mira, yo tiré en mi Instagram que íbamos a hacer una entrevista contigo. Y me hicieron varias preguntas. Entonces, aquí yo voy a hacerte una pregunta que hace Emily Millones Magazine. Emily Millones. Que cuánto hay que pagarte para que tú seas su novio, dice ella. ¿Cuánto? Hacho, yo no estoy disponible, no estoy en venta. No. No, 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 no. Yo no. ¿Tú tienes hombre? Diga, tú tienes... ¿Cómo? ¿Tú tienes tu mujer? No. No, no, tampoco. ¿No tienes mujer? No. ¿Ahora mismo? ¿Estás soltero? Yo soy de todas mis babies. Tranquilo. Oh, pero ¿y este muñeco, señores? Yo... Que Vito se molestó cuando dije eso. Yo creo... Yo soy de todas mis babies. ¿Pero está hablando? Sí, sí, sí. Para que la gente escuche. Oye... ¿Qué ha pasado? Este charlatán. Que Vito, ¿qué tú crees de eso? ¿Verdad? Nosotros somos de todas las babies. ¿Seguro? Nosotros somos de todas. Yo no puedo ser de una. Tú sabes que en República Dominicana hay un artista que se llama La Hassan. No sé si tú lo conoces. Un mambero. Que él tiene un muñeco que anda para arriba y para abajo con el muñeco. ¿También? Sí. Es que esto es lo mejor. Es como una compañía. Y ese muñeco de República Dominicana dicen que es un bacá. Te explico rápido. Un bacá es como un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le diríamos a eso? Un amuleto. Exacto. Un amuleto. Pero es un amuleto que allá se usa como brujería. Uy. Que es el que lo tiene pegado. Señor, reprenda. Este muñeco no es así contigo. No, papi. Esto es todo lo contrario. Esto es good vibe. Esto tiene un corazón y le late. Bueno, el de Alhazá mete miedo realmente. El de Alhazá. Tiene una sonrisa media rara. Pero este no. Este está por lo menos bonito. No, baby. Está bien bonito. Good vibes. Good vibes. Peace and love. ¿Tú tienes planes de ir para República Dominicana hacer un concierto? ¿O todavía solamente están promocionados? Ah, yo. Claro. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios seguro que sí. Vamos para Santo Domingo a romper. Pinea Foquetó. Pinea. Pinea. Oye, como dice ella. Mi marido. ¿Por qué estás tan bueno? Oye, me parece mucho. Te está gustando muchísimo. Oye, yo te lo dije que yo soy de las babies. Bárbaro. No, pero gusta ni el tipo. Oye, tranquilo. 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 Mira que, desearte lo mejor, man. Desearte lo mejor. Gracias, igualmente. Muchas bendiciones. Gracias por tenerme aquí, de verdad. Espero que cuando tú llegues ya a tener una cantidad exagerada de seguidores, mantengas la humildad. Eres súper, súper, súper humilde. Gracias, bro. De verdad que sí. Y eso es algo que a veces se pierde cuando uno es bien famoso. No porque la persona quiera ser adelante, sino porque es que no es fácil. Tú tienes gente arriba, que cámara, que foto, que se yo, que se yo cuánto. Pero eso hay que mantenerlo. Y esa esencia que tú tienes es lo que te va a llevar a la luna, papá. Gracias. Así que mantente así que vas a llegar súper lejos. Con el favor de Dios, así será. Agárrate la mano del mano para encima. Bendiciones. Ya, wow. Un buen equipo. Y nada, a mi gente de Julio en la calle. Julio en la calle. Ya, wow. Queo, queo. Aquí en esto. Una audición. Pu, pu, pu. Wow. Dos. Dis stacked. Lia, la calle social. ¡Bien! ¡Milio!